Una nueva crisis se avecina en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, avizoran dirigentes obreros, al haberse dado a conocer la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Marco de Seguridad, que traerá varias pérdidas según Luis Pacheco, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Ve afectado un compromiso que tiene el Estado de Honduras con la seguridad social, una deuda histórica desde que se fundó el Seguro Social y que el gobierno ha estado pagando 30 millones de lempiras mensuales y todo eso desaparece al declarar inconstitucional la Ley Marco de Protección Social. Joel Almendárez, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, advierte de los vacíos legales que deja esta declaratoria, no solo para los afiliados del Seguro, sino también con el régimen de portaciones privadas. Claro, hay un vacío legal por la inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social, que no solo ha afectado al Seguro, sino que también al régimen de portaciones privadas y quizás lo ha afectado en aspectos sociales, porque es para la sociedad, económicos y también jurídicos. Para el abogado laboralista Germán Leiselar, es urgente que el gobierno actúe prioritariamente porque son grandes pérdidas económicas las que se esperan. 130 millones de lempiras anuales que no capta porque al desaparecer esto ya ese dinero no se capta, porque pasaron a los estatus que existían antes del año 2015. Luego, el RAP, que es una institución supervisada y que recibía, por ejemplo, lo de la reserva laboral, ya no tiene un marco para seguir recibiendo esa reserva laboral, que era un beneficio para los empleados. Con este retroceso, por ejemplo, los hijos de afiliados en el Seguro Social estarán amparados hasta los 11 años y no hasta los 18, como estaba establecido en la Ley Marco de Seguridad Social. Desde Tegucigalpa para Telenoticias.